¿Qué es el carbono de alcohol? En las funciones aldeído o cetona, el carbono está en estados de oxidación más 1 y más 2 respectivamente y puede ser reducido por los reactivos apropiados. En el capítulo de alcoholes ya apuntamos que su obtención se puede llevar a cabo por reducción de aldeídos y cetonas. Hay tres medios reductores fundamentales, la hidrogenación catalítica, la utilización de hidruros y el uso de boranos. El mecanismo de la hidrogenación catalítica ya lo conoces cuando estudiamos la reducción de alquenos. Es de suponer que la adición es sin, pero en este caso no disponemos de la prueba estereoquímica del producto final ya que el oxígeno nunca se puede erigir en un estereocentro. Por su parte, los denominados hidruros son reductores porque son productores formales de un anión de hidrógeno o un ion hidruro, que es fuertemente nucleófilo y se adiciona al carbono del grupo carbonilo. El número de hidruros comerciales ha crecido mucho en los últimos años, pero casi todos ellos se basan en dos fundamentales, el boroidruro sódico y el hidruro del litio y aluminio. Un ejemplo de derivados es el cianoboroidruro sódico, que ya conoces, en el que se ha reemplazado un hidruro por un grupo cianuro. La presencia del cianuro electronegativo disminuye la capacidad de la cesión de hidruro y hace que la potencia reductora sea menor. En los derivados de aluminio se incluyen uno o varios iones alcóxido, como en el hidruro de bis-2-metoxietoxi, aluminio y sodio, con el sobrenombre comercial de red-al. Estas transformaciones se hacen para conseguir reactivos específicos para la reducción de unas funciones en presencia de otras, en definitiva, para aumentar la quimio-selectividad. En tercer lugar, tenemos a los voranos, que en conjunción con el agua oxigenada, ya conocíamos como oxidantes formales de alquenos a alcoholes. Sin embargo, cuando se enfrentan a especies más oxidadas que los alquenos, como son los aldeídos y cetonas, los voranos por sí solos se comportan como reductores formales, dando lugar también a alcoholes. En el caso de los alquenos, el enlace boro-hidrógeno se adicionaba de forma que el boro se unía al carbono menos impedido. Después, el agua oxigenada insertaba un oxígeno en el enlace carbono-boro y se producía un borato que finalmente se hidrolizaba a alcohol. En el caso de los aldeídos y cetonas, el boro siempre acaba unido al oxígeno inicialmente carbonílico, lo que da lugar al borato sin necesidad de la intervención de un oxidante y esto hace que el proceso sea más sencillo que el de la reacción con alquenos. Al igual que sucedía con los hidruros, el número de voranos que se puede encontrar en los catálogos comerciales es enormemente variado y cada uno se aplica a la reducción selectiva de ciertas funciones. Sin duda, ese es el aspecto más importante de este tema, que te des cuenta de la diferente quimio-selectividad que los tres reductores fundamentales, la hidrogenación catalítica, los hidruros y los voranos, tienen en general sobre las funciones químicas susceptibles de ser reducidas. Las siguientes tablas deben tomarse como una regla general que, dependiendo de la estructura concreta del compuesto a reducir, puede sufrir variaciones particulares. En general, las dos funciones que se reducen más fácilmente en la hidrogenación catalítica son los aluros de ácido y los grupos nitro. De forma que, si queremos reducir un aldeído o cetona por este método y en la molécula hay algún grupo de los que están por encima de ellos en esta tabla, también se reducirán. Por el contrario, los grupos que están por debajo, como los ésteres, se reducirán más difícilmente o simplemente no lo harán. Fíjate en los ejemplos de los cloruros de ácido y los ésteres en comparación con aldeídos y cetonas. A pesar de que todas estas funciones poseen un grupo carbonilo, su comportamiento es completamente diferente. Por tanto, es un error importante asimilar todas las funciones con un grupo carbonilo a un patrón común de reactividad. No olvides esto a lo largo de toda la química orgánica. En caso de los hidruros, podemos decir que el boroidruro sódico es un reactivo específico para la reducción de aldeídos y cetonas, mientras que el hidruro de litio y aluminio, mucho más potente, se puede emplear para la reducción de muchas otras funciones. Pero la lista de reactividad es diferente de la de la hidrogenación catalítica. Por ejemplo, la reducción de un aldeído o cetona en presencia de un triple enlace puede hacerse con hidruros sin ningún problema. ¿Era eso posible con la hidrogenación catalítica? Parece que no, en vista de la tabla. En definitiva, usaremos uno u otro método de reducción en función de la quimio-selectividad que necesitemos. Para casos específicos, es necesario buscar en la bibliografía el reactivo reductor concreto que se debe emplear. De momento, lo único que te pido es que observes que los aldeídos y cetonas son relativamente fáciles de reducir por cualquiera de los tres métodos generales y que algunas de las funciones que pueda existir en la molécula interferirán.